Hola amigos, ¿qué tal? Soy Christian Lefreak y he creado este curso de Cinema 4D para todo el mundo que quiera iniciarse desde cero a aprender ese software. El Cinema 4D es un software para crear elementos y animaciones 3D con la curva de aprendizaje muy alta, con lo cual es muy fácil que lo aprendas a usar y a su vez da unos resultados llamativos y muy profesionales. Este curso tiene más de 40 biotutoriales y toco cada una de las herramientas de este software, con lo cual lo hace ideal para que puedas aprender y ya obtener resultados en poco tiempo. Al acabar este curso ya tendrás conocimientos suficientes para crear elementos y animaciones 3D para tus proyectos de grafismo o audiovisuales. Y nada más, espero sinceramente que este curso de Cinema 4D te ayude a aprender cómo funciona el programa y que te ayude también en tus futuros proyectos. Muchas gracias.